Hasta ahora hemos estado viendo que las cosas cambian, cambian aparentemente de maneras diferentes y esos cambios, la pregunta sería, la primera pregunta fue, ¿cómo cambian? ¿Cómo cambian? Dijimos que ocasionalmente las cosas pueden cambiar aparentemente de maneras. A veces no cambia, ahí está, sigue sin cambiar. A veces sí cambia, pero el cambio es interesante, a veces no es el tornillo de una de las expectativas, no es el tornillo, perturbo el movimiento, porque es interesante, porque al principio parecería que sí cambió de posición. Bien, entonces, tendríamos, primero, el conjunto de posición. De la posición hay que indicarla con base en un sistema de referencia. Yo aquí puse mi sistema de referencia, ese montón de marcas. Ese montón de marcas está de acuerdo a un acuerdo, que es el sistema internacional, que se regula en la Oficina Internacional de Pesos y Militadas de París. Bueno, que ahí lo que define son las cantidades fundamentales y a través de las, a partir de las cuales se producen otras, se pueden conocer otras cantidades que son las derivadas, que son las fundamentales, y de aquí salen las derivadas. Como, por ejemplo, ya dijimos, el área, el volumen, volumen B, la rapidez, el área, dijimos que es igual a L por L, el volumen es igual a L por L por L, y la rapidez, el volumen es igual a L por L, entre B, entre B, no mentira, entre B, el volumen es igual a L por L, entre B, entre B, entre B, entre B. Pero también vimos que no era lo mismo que los objetos se movieran, por ejemplo, la pelota rodó hacia la derecha del pizarro, a que la pelota, se activa otra, ruede hacia la izquierda del pizarro. Igual también ahí hubo algo, perturbo el movimiento, el mismo camino. Entonces, y llevamos a la definición de que hay cantidades, todas estas cantidades, todas, la longitud, el tiempo, la masa, el área, el volumen, la rapidez, todas estas tienen una propiedad que es la magnitud. A la que también llamamos como módulo, ¿no? Es la magnitud o módulo. La longitud que representa la diferencia o distancia entre los dos puntos, esta L, tiene una magnitud en el sistema internacional de 0.1 y voy a poner un símbolo por una vez. Normalmente, a 0.1 metros, 0.1 metros, o un decímetro. 0.1 metros. ¿Bien? Es la distancia entre este, que sería mi origen, origen, en un eje que yo puedo llamar el eje cualquiera, el eje X. Y entonces, entre cada uno de estos intervalos, pues, en estas rayas, hay una distancia de, o magnitud, de un decímetro. Esa longitud entre este, si yo aquí coloco un punto y acá coloco otro punto, la longitud entre estos dos puntos va a tener ya un nombre. Este sería el punto, digamos, dado que es el origen, pongamos de X0. X subíndice 0. Y a este le podemos poner X subíndice 1. Y dijimos que, la, si yo resto la, posición, el valor numérico, 0.1, menos, el origen, que sería 0.0, tendría una diferencia B, por 0.1. esta diferencia sería igual al valor de X1 menos el valor de X0. Y lo puedo representar también así como delta X. La diferencia entre X1 y X1. Lo podría hacer también respecto a este punto, déjenme cambiar el color. voy a usar el negro. Ahora pongo aquí este punto y este otro punto. ¿Bien? Y lo voy a hacer primero para que se demana la diferencia, la cual estaría en el eje, en una línea imaginaria que corre perpendicular a esta línea que está sobre el horizonte. Esta línea vertical sería, le voy a llamar Y. Y entonces, yo tengo aquí un punto en el origen de Y. El origen de Y sería entonces, también en el C. No, no, no. No, no, no puede serlo porque el C está aquí. Déjenme... Ok, sí está bien. No, lo voy a poner mejorado. Ya, pues sí, de B. Voy a poner aquí el punto. Aquí. Y el otro acá. Ahí garantizamos. Pongamos, a veces, las líneas que me permiten tener una escala, borrar aquí el centro, borrar aquí una línea, borrar aquí una línea a la cuadra de volumbrada, borrar aquí una distancia de un decímetro o punto a un metro. Ahí está. Bien. Entonces, tengo aquí un Y subíndice cero y aquí un Y subíndice cero. Lo que sí lo voy a poner acá arriba. Entonces, tengo aquí ¿cuánto vale el Y subíndice cero? Pues cero punto cero. Y el Y subíndice cero vale cero punto un metros. Puedo igual calcular la diferencia y me da cero punto un metros. Esto sería entonces la diferencia entre Y uno y Y subíndice cero. que sería igual a un detalle. Y yo puedo señalar la posición de cualquier objeto ahí. Ahí está esa pelota. Ahí está, está en X, está en el origen, en Y. También está en el origen en X. Y yo puedo señalar ahí que esa pelota está en el punto la pelota está en el punto X igual a cero y Y igual a cero. De repente la veo yo acá o hasta el otro punto. ¿Cuál sería el punto P1? El punto después de un tiempo está, después de que algo sucede, está en un, no sé, más bien en el original, punto original. Luego está en un punto uno. ¿Cuál es su posición en mi sistema de referencia? Está en X, está en el único 6, 6, 6, ¿de acuerdo a esto? Punto 6, cero punto 6, cero punto 6. ¿Y dónde más? cero punto 2, cero, uno, dos, punto 2. ¿Correcto? Entonces, hay una diferencia del Y original y respecto al X original, hay una diferencia y podría yo tal vez, tal vez señalarla déjenme probar que muchas veces acaso después se puede borrar. Yo puedo imaginar que además aquí hay unas rayas negras de una clase que yo ok, se borró, cambió el delespacio así, así, ¿bien? Cambió y de hecho también puedo yo ver que respecto al origen en Y y respecto al origen en Y y en X sería la diferencia respecto a X el origen en X y sería la diferencia respecto al origen en Y. ¿Qué tengo ahí entonces? ¿Eh? Un triángulo un triángulo en el que tengo es un triángulo ¿qué tipo? Es un triángulo retángulo tengo aquí un ángulo de 90 grados ¿bien? Entonces yo puedo determinar esta longitud o la distancia para en este punto en una sola dimensión esto habría sido en una sola dimensión o este habría sido en una sola dimensión aquí lo tengo en dos dimensiones un cambio en dos dimensiones algo se llama un cambio en el plano tal vez digamos es un cambio en dos dimensiones la dimensión X y la dimensión Y y no sé si también en la dimensión desconocida ok entonces tengo un cambio que puede ser algo cambió en una dimensión algo cambió en otra dimensión y entonces tengo un cambio en dos dimensiones yo puedo describir entonces cambios en dos dimensiones con geometría en este caso sería ¿cómo lo podría determinar la longitud en el punto de origen X0 Y0 al punto final X1 Y1 que sería ¿conozco esto cuánto mide? punto 6 el otro ¿cuánto mide? punto 2 ¿cuánto mide la longitud entre el punto inicial y el punto final? rápidamente calculo Rápido 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 se han empezado a pegar ¿se puede hacer también de distancia entre dos mundos? ¿vale? ¿se puede hacer también de distancia entre dos mundos? sí pero donde han instalado los valores y este hay la distancia bueno necesitarías un medidor pero si no lo tienes para eso tienes el sistema de referencia y entonces utilizas la geometría euclidiana o pitagórica y puedes calcular ahí ¿cuánto da? ¿cuál da la longitud? bueno tú tú quieres que es punto 63 tenemos hay que definirlo ¿cómo lo definimos? ¿cómo lo preparamos tengo yo la longitud entre x 0 y x 1 ahora son otras x 0 y x 1 ya no son las de este condición es decir tengo una recta x o vamos es decir tengo una x final y una x inicial la x final sobre x y tengo también una y final y una y inicial que es de aquí a acá ¿bien? es decir tengo una delta 10 entre delta x ¿cómo le llamamos esa? la inclinación o pendiente esto la llamamos pendiente y en la la representamos ¿cuánto vale entonces? sería y2 y2 es 0.6 ¿sí? bueno ya es x punto 2 0.2 0.2 menos 0.0 entre 0.6 menos 0.0 y la diferencia nos dio ¿cuánto es x? el cociente ya el cociente ya resultado final ah no mentira es la distancia es 15 aquí tenemos el cociente 0.3 0.3 vamos a poner ¿sí? 0.3 no 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 0.4 no ¿cuánto? 0.3 0.4 0.7 0.4 0.7 0.2 0.7 0.5 0.7 0.7 la longitud por el triángulo de Pitágoras es A cuadrada ¿qué signo es? más B cuadrada es igual a C cuadrada ¿la raíz no tienes aquí? con la calculación final ¿cuánto vale A cuadrada? bueno, sería arbitraria A puede ser el X 0.6 al cuadrado más 0.2 al cuadrado al cuadrado sería igual a de una vez que hacemos la raíz cuadrada 0.064 esto que mide esa longitud vamos a ver si es cierto vamos a ver si coincide ¿sí? 0.64 0.64 teórico ¿qué es el punto 3? el punto 3 es la relación entre este valor y este valor o la proporción la razón de proporción o inclinación la pendiente la pendiente entonces es también dijimos la razón o proporción esta pendiente esta pendiente me está diciendo la la perdón este valor de aquí me está diciendo ¿cuánto cambió? este de acá la razón de proporción o pendiente me dice ¿cómo cambió? no es lo mismo ¿cuánto? ¿cuánto? ¿cómo cambió fue qué tanto se movió del punto original al punto final en función de la referencia el sistema de referencia que es un sistema de los dimensiones estoy en un movimiento en un cambio en un cambio en un cambio en un cambio en un plano en una B ahora yo puedo quizás no tomar la este la posición en el espacio en el cual está sucediendo el fenómeno sino que podría estar interesado en saber ¿cómo cambia crono en función de estas dos cantidades fundamentales o altitudes en la dimensión X y en la dimensión Y esa es su posición sino que ya es una relación una cantidad de derivadas estoy viendo un movimiento un cambio en el plano sino quizás lo que me interesa es cómo cambia por decir algo la posición sobre una dimensión posición en una en una hay un concepto escribido ahí no sé ya vamos a poner sobre sobre una dimensión pero relacionada con el tiempo la cual es otra cantidad y por lo tanto puede ser otra dimensión yo aquí hablé movimiento o cambio en dimensiones espaciales de horizontal vertical o a lo mejor lo que me interesa es simplemente en el horizontal hasta aquí digamos donde no está tornillo correcto cómo cambia cómo cambia cómo cambia pero la relación está en una dimensión un cambio de posición que va a generar una delta x y sobre x o y y sobre y una longitud entonces sería lo que ya habíamos puesto allá l pongamos x la longitud entre dos puntos sobre x pero en función de t y a esto dijimos que ya damos la x y podemos ver ocasionalmente si relacionamos esto como dos cantidades aquí en magnitud las puedo relacionar las puedo relacionar en un sistema de relación en un sistema cartesiano que un sistema cartesiano me permite determinar cómo cómo se relacionan las cosas puedo poner t aquí y más que l tendría que cruzar l igual a el cambio de la posición como estaba allá al principio como estaba después 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 en función del tiempo entonces yo tendría que empezar con los valores de tiempo y posición o x l sería la diferencia entre varias x entonces tendría yo una x y uno siempre es una origen ¿cuánto vale x? cero yo tendría también una referencia en esta cantidad o dimensión tiempo llamémosle tiempo cero estoy empezando aquí acá que voy a graficar los valores de x las posiciones sobre el eje de x empiezo allá y luego después de en un tiempo uno digamos en unidades formales tiempo en segundos y la posición en mi sistema de referencia de acuerdo al sistema internacional ¿cómo lo tengo que poner? en metros ¿ya? en el primer segundo ¿dónde estaba la pelota? a lo mejor digamos en acá en 2 más bien en punto 2 y aquí tendría la posición 0.2 obviamente aquí tendría que ser 0.0 en el segundo segundo imaginemos que está en 0.4 en el tercer segundo está en 0.6 1 2 3 4 5 6 y al 7 ya lo llega porque está trondido y punto y se va al menos puedo ver qué relación hay en el cambio de posición cuando cambia el tiempo y lo puedo graficar aquí pongamos 1 2 1 2 3 1 2 3 1 voy a poner en el eje de x 1 2 3 4 5 6 bueno más bien 0.1 0.0 0.1 0.2 etcétera 0.0 1 2 3 ¿cómo sale lo que ¿qué tengo que dibujar ahí? tendría que poner 0.0 ya está luego 1 2 luego 2.4 luego 3.6 y si no me quedó mucho eco esto ¿qué forma tiene? ¿qué forma tiene? ¿ok? una recta una recta como aparentemente queda esto pero aquí es una relación entre dos dimensiones espaciales x y y aquí sería una relación entre una dimensión espacial x aquí y y t bien ¿qué es lo que estoy graficando aquí? ¿qué es la relación? la relación esta relación o esta gráfica es lo mismo que esta relación que tengo ahí de l entre t ¿sí? l es la longitud la longitud entre dos puntos sobre x por ejemplo entre este punto y este de acá ¿cuánto vale esta longitud? entre el punto y entre el punto de origen y el punto y el punto el primer punto en el que me di ¿cuánto vale este? ¿cuánto? ¿cuánto? es lo mismo que se hago yo x 1 menos x 0 y esto ¿cuánto vale? 0 2 0 con 2 también por cierto tengo una diferencia o una relación o una diferencia de tiempo entre el tiempo 1 y el tiempo 0 ¿cuánto vale? 1 podría ya ser equivalente entre el 2 entre el tiempo 1 y el tiempo 2 pero en la posición x x2 menos x1 ¿cuánto vale? 0 punto 2 el tiempo sería tiempo 2 menos el tiempo 1 vale 1 luego tendría que sería este puedo hacer lo mismo que en el siguiente par de puntos en la gráfica que no es esta diferencia llevo esta diferencia llevo esta diferencia esta, esta y esta ¿quién son diferencias? todas son diferencias deltas delta x delta t delta x delta t vamos a poner x3 menos x2 ¿cuánto vale? 0 punto 2 t3 menos t2 1 ¿qué es lo que encuentro cuando yo hago esa medición? la diferencia en t y la diferencia en x delta t y delta x bueno entre cada par de puntos son iguales las deltas x y las delta t son iguales ¿y qué forma tiene eso? otros triangulitos en otras palabras la relación entre el cambio de posición y el cambio de tiempo en un fenómeno de algo que cambia sobre una dimensión es una relación dependiente una pendiente una razón o una proporción y esa razón o proporción esta se llama rapidez esta es la razón o proporción entre l o delta x y delta t y esa es la rapidez pero no me está diciendo otra vez hacia dónde se mueve es exactamente cómo está cambiando hacia dónde está cambiando dijimos que no es lo mismo que se mueva para allá a que se mueva para acá entonces debo explicar tal vez cómo cambia la posición la longitud o la distancia la diferencia entre dos puntos sobre ese espacio multidimensional respecto al tiempo y es aquí donde voy a encontrar que esta relación ya no se va a llamar rapidez con el simple hecho ponerle esta flecha la longitud o vamos a ponerle delta x en función de delta t ¿cuándo digo hacia dónde se mueve? ya tiene otras dos propiedades ya no solamente la magnitud la magnitud sería por ejemplo la magnitud del cambio de posición aquí es punto 64 ¿cuánto cambió? esto es la magnitud o módulo del cambio de posición en un fenómeno que sucede en un espacio plano ahora también tengo aquí una diferencia de cambio de posición en función del tiempo ¿cuánto es? por cierto no da mucho el valor sería delta x entre delta t pero sin indicar hacia dónde se mueve esto es entonces rapidez todavía ¿cuánto vale? punto 2 entre 1 ¿cuánto es? sí porque en las ordenadas o las y si lo transformamos a una ecuación general a un sistema general en las ordenadas tengo la posición espacial la dimensión espacial y en las abscisas tengo la dimensión temporal la relación interespacial entre el cambio de posición en el espacio y el cambio de posición en el tiempo se llama rapidez y este cociente ¿cuánto vale? punto 2 0.2 unidades metros cada segundo yo podría poner aquí el 1 pero nunca lo pongo me lo obvio aquí está es 1 1 1 y por cierto aquí cambia entre cada punto no cambió aquí diríamos que R no cambia en otras palabras por lo tanto es constante también le podemos llamar uniforme porque siempre es igual cuando van los niños a la escuela de magia van en uniforme ¿por qué? porque van todos igual vestidos también deben ser uniformes en la hora de llegada entonces deben llegar puntuales entonces algo uniforme es algo constante es algo menor podemos decir un cambio de rapidez uniforme rapidez uniforme si no cambia la proporción o razón de cambio de posición en función del cambio de tiempo y eso es rapidez sin embargo cuando digo si la pelota va o viene si la pelota se movió que se movió que se movió que se movió Gracias.